Ante una notificación de la gente que estaba criando las gallinas, que tuvieron alguna muerte de gallina, hace la denuncia, va al Senasa, se toma las muestras, hace el diagnóstico, obviamente por protocolo es avisado distintos integrantes y ministerios, como el Ministerio de la Producción, también obviamente el Ministerio de Desarrollo Humano, nos formamos una comisión de emergencia, la cual se armó, también se trabajó obviamente a nivel local con el Intendente, que tuvimos muy buena colaboración obviamente, así que en eso se trabajó muy bien. Nuestra parte que consiste obviamente en evaluar el riesgo que tenían esas personas que estaban en contacto con las aves, a ver si alguna tenía síntomas o signos de haberse infectado de esta gripe, porque en realidad también es una gripe, es una influencia que es el nombre del virus, que es distinta a la que es sobre el circular que afecta al ser humano, porque este principalmente afecta a las aves. Entonces nos aproximamos al lugar, obviamente se hizo una evaluación clínico-epidemiológica, todo bien, por suerte y gracias a Dios, todo salió espléndido. Se hace un seguimiento desde el momento que fuimos nosotros, quedaban 10 días para continuar su seguimiento, que hasta hoy día inclusive están estables, ninguno tiene síntomas. Igualmente para que la gente por ahí que nos está viendo, nos está escuchando, la posibilidad de transmitir desde las gallinas hacia el ser humano es bajita, la posibilidad existe, existe, por eso estamos charlando y viendo y fuimos a verla. ¿Cuál es la gravedad que puede llegar en un ser humano? Sí, la gravedad es que primero es como una gripe mucho más fuerte de lo habitual, entonces en ciertas personas puede causar la muerte, ¿no? No es lo frecuente tampoco, pero puede ocurrir, por eso nos acercamos y se hace el seguimiento. ¿De persona a persona ya es más contagioso? Es muy poco probable, imaginen todos los brotes que hay en animales en la Argentina y en Latinoamérica, porque también hay en Brasil, también hay en Chile, también en Bolivia, hay un montón de lugares donde ya se hizo diagnóstico de afectación de aves. Ahora, de todos, todos hay un solo ser humano afectado actualmente, que es en Chile, una sola persona. De los miles y miles de lugares que ya fueron diagnosticados, un solo ser humano hasta ahora fue afectado, o sea que la posibilidad es sumamente bajita. Si hubiese sido más fácil la transmisión, hubiésemos tenido miles y miles de casos, que hasta ahora no es eso, así que en eso nos da cierta tranquilidad. Pero así también arrancó el COVID, no pasaba nada, no pasaba nada, y después un día mutó y se transformó en una pandemia. Esperemos que nos pase, Dios quiera que nos pase nuevamente eso, creemos que no, porque ya hubiese pasado hace rato, así que hasta ahora está contenido.